En esta ocasión, Faicán González es empresario del ocio nocturno. Nos visita, bueno, le he pedido que nos acompañe un ratito para hablar un poco de la situación de este sector con el cierre de discotecas, ya no solamente discotecas, de bares de copas, salas de baile, que ha sumado al sector del ocio nocturno en una situación más que complicada. Muy buenas, Faicán. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tal y como comentaba, voces del colectivo, ya no solamente a nivel insular, sino a nivel regional y sobre todo a nivel nacional, están preocupados, muy preocupados, por la situación por la que se está pasando. Hay malestar por parte del empresariado porque no se haya contado con ellos para intentar buscar alguna que otra solución ante el cierre. Yo no sé si tú lo vives de la misma manera o no. La situación, la verdad, es una situación complicada lo que estamos viviendo. Y más en estas dos últimas semanas, que de ser un sitio seguro y pudiendo ser recomendado, somos ahora uno de los sitios más preocupantes. Y la cosa es que se complica cada vez más cuando tienes esa esperanza que ahora vamos a ser beneficiados por ser una isla segura y cuando todo esto se acabe, pues a lo mejor nos vamos a ser beneficiados. Pero al final, estas dos últimas semanas, se nos ha complicado un poco la cosa. Se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente. Totalmente. Es bastante preocupante, ¿no? Así estamos. O sea, esa preocupación, aparte del empresariado nocturno, es general para los hoteleros, para la restauración y para todo el mundo. Yo no sé si te parece justa la medida que se ha tomado con el tema del ocio nocturno, del cierre total. Las medidas que se han tomado, la verdad que el ocio ha sido uno de los sectores más castigados, ¿no? Y a la vista está que realmente no son los culpables, realmente, porque el ocio lleva cerrado tres semanas y es cuando más contagios han visto ahora. Yo pienso que las normas, sí, yo sería uno de los... Bueno, nosotros colaboramos con los horarios, con las restricciones, para que todo esto se arregle lo antes posible. Pero no comparto lo del tema del horario. Yo, la última reducción de horario que tuvo, no el ocio, sino la restauración en general, porque yo pienso que cerrando a las 12 y a las 10 y a las 12 y a las 2 de la mañana va a pasar lo mismo. Y si le cierras a las 12 de la noche, pues la gente... El ocio va a existir y la gente quiere tomarse una copa. Y a las 12 de la noche, si tú lo es ella, ellos van a buscar la manera de tomarse una copa. En una casa, en una villa, en unas planadas, en una playa. Y de la otra manera, pues los locales los tienen un poco controlados con las normas. Y pienso que eso no comparto la... Interesante lo que estás comentando. Justamente son muchas las voces que hablan de eso. Que el ocio va a seguir y el cierre de los locales lo que ha incentivado es justamente las fiestas... A ver, ilegales no, pero las fiestas clandestinas, por decirlo de alguna manera. Que no se toman ninguna clase de medidas, porque si están en el local, por lo menos los propietarios tienen que cumplir las normas. Y ahí la situación está un poco controlada. Yo lo del horario no lo comparto. Oye, y en algún momento, bueno, entiendo que no, la administración se ha puesto en contacto con ustedes para intentar buscar una solución conjuntamente. Bueno, yo estoy en una asociación de ocio de Canarias y la verdad que no tengo bastante tiempo de acudir a las reuniones. Pero sí lo sigo por medio de WhatsApp, de grupos y se están tomando medidas y a la espera estamos de que esto se arregle lo antes posible. Oye, yo no sé si tú crees que ha faltado por parte de la gente, no solamente jóvenes, que a los locales de ocio nocturno van jóvenes y no tan jóvenes. Ha faltado un poco de concienciación por parte de los clientes a la hora de, pregunto solamente, a la hora de respetar las distancias, de llevar la mascarilla o no ha sido para tanto. Bueno, hay de todo. Creo que es más los que cumplen que los que no cumplen, ¿no? Pero sí está claro que los camareros tienen que estar un poco ahí, se olvida, recordárselo y al igual le sienta mal. Y hay que tener bastante, mucho más tacto y cada vez más difícil. Pero eso tengo que decir que también pasa en la playa, en los paseos de la playa, a plena luz del día. Eso pasa en todos sitios, tanto en la restauración como en el ocio, como en cualquier otro sector, que la gente pues un poco se olvida del problema que tenemos realmente, porque es un problema serio. Bueno, yo no sé si tú has pensado en darle un cambio al local para reciclarlo, para adaptarte, para poder seguir abierto. El tema del ocio es complicado, sí nos podríamos haber reinventado, ¿no? El ocio es que es diferente los horarios, ¿no? Lo que es el ocio, yo le llamo, ocio esto, el ocio puede existir por la tarde y no tiene que ser solo la noche. Pero los locales de ocio nocturno, las licencias son desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, según la licencia que tenga. Nosotros nos podríamos reinventar y en vez de abrir a las 11 de la noche, podríamos abrir a las 6 de la tarde y organizar una fiesta con DJ a las 6 de la tarde y terminar a las 12 de la noche. Pero yo eso lo veo como buscarle la huerta a las normas y hemos decidido, tanto mis socios como yo, pues esperar un poco hasta que todo esto se calme y empezar de nuevo y con ganas y con ilusión. Yo no sé si hay ayudas para el empresariado, porque entiendo que los locales hay que seguir pagando el alquiler, a ver, el personal igual está en ERTE, pero el local si no es tuyo hay que seguir pagándolo o ahí hay algún tipo de ayuda o de cosas. Desde el momento de ayuda del gobierno, pues estamos a la espera, pero aquí lo que nos queda es que tanto los trabajadores como los empresarios como los caseros pongamos todo de nuestra parte e intentar salir entre todos de esta situación. Porque mucho se habla del sector de la cultura que está muy unido y están todos indignados con la situación, pero hay muchos sectores más, entre ellos el del ocio nocturno, el que también lo está pasando mal. El ocio ha sido el más castigado, todos lo estamos pasando mal, pero el ocio ha sido el más castigado y a la prueba está que tampoco ha sido uno de los más culpables de esta situación, de los rebrotes. Sí, sé que habrá fiestas que lo relacionan con el ocio, pero que las fiestas privadas y las fiestas que se hayan organizado por ahí no lo pueden pagar los empresarios del ocio, que es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo más se alarga esta situación. Faicanes, yo te he nombrado a ti, no sé si tienes el local con más gente, es el dueño del Copas en Marina Lanzarote, no sé si tienes algún otro local más. Sí, sí, tenemos varios locales entre sociedades, tenemos locales de noche, de restauración y de cafetería, tenemos un poco las cosas compartidas. Bueno, un millón de gracias por haber compartido tu punto de vista. El ocio tiene que seguir existiendo, la gente también necesita salir un rato. Sí, está claro que el ocio ya venía cambiando un poco, que la gente intenta salir más tarde, noche. Lanzarote siempre somos nosotros los últimos en adaptarnos un poco, somos medios especiales, pero ya se veía afuera en toda España que ya el concepto de lo que es la noche iba perdiendo un poco y la gente iba saliendo más tarde, noche. Como Tenerife y Las Palmas ya se estaba viendo más, Lanzarote como que siempre nosotros somos un poco, tardamos más y creo que esto ha sido el empujón final para que la gente empiece a salir lo que es la tarde, noche. Y se terminará transformando. La noche siempre existirá, pero yo creo que para gente más joven y más chiquita. Lo hemos visto con el tema del carnaval, del fin de año. Sí, claro, siempre que se hace un evento, carnaval de día, pues han sido eventos importantes como arrecife en vivo, sonido líquido, son eventos de día que la gente… Y funcionan. Sí, sí. Y funcionan. Bueno, muchísimas gracias, Faikán. Un placer enorme. Espero que la cosa se reconduzca y volvamos a disfrutar pronto de todos estos locales. A la normalidad. Bueno, yo creo que la normalidad ya no va a ser tan normal. Llegará, llegará. Tenemos que tener la ilusión esa, sí, sí. Ojalá sea así. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Gracias.